Muy buenos días a todos, a los que recién se están levantando, bienvenidos al Centro de Datos Meteorológicos de Bolivisión. Antes de revisar las temperaturas, tengo este mensaje para ustedes. No importa por lo que estés atravesando, cada cosa pasará y en algún momento de tu vida mejorará. No te deprimas, pues tú haces de tus días lo que tú quieres que sea. Aprovechalos, vívelos, sonríe y vence tus temores. Y presten atención, porque además tenemos alerta naranja. Sí, por vientos moderados, atemporalmente fuertes, que afectarán al departamento de Santa Cruz principalmente hoy y mañana. Se recomienda a toda la población tomar los recaudos necesarios. Ahora sí, comencemos a revisar cómo se comportarán las temperaturas en esta jornada. Nos vamos al eje troncal. En la serie de gobierno, la mínima fue de 2 grados, la máxima alcanzará los 16, estará nublado al igual que en Cochabamba, donde la mínima fue de 8 y la máxima alcanzará los 24. Y atención, Santa Cruz, parcialmente nublado para ustedes, la mínima fue de 21 y la máxima alcanzará los 29 grados. Vamos avanzando hasta Potosí, Oruro y Chukisaca. En el departamento de Potosí, la mínima fue de 2 grados bajo cero, la máxima alcanzará los 16. Parcialmente nublado, atención, Oruro, la mínima fue de 1 grado bajo cero, la máxima alcanzará los 18, estará nublado al igual que en Chukisaca, donde la mínima descendió a 5 grados y la máxima será de 21. Y para finalizar, nos vamos hasta Pando, Beni y Tarija. En el departamento de Pando, la mínima fue de 20 grados, la máxima alcanzará los 32 y estará nublado. Atención, en Beni, parcialmente nublado, la mínima fue de 21 y la máxima alcanzará los 32 grados también. Y en Tarija estará mayormente soleado, la mínima fue de 11 y la máxima alcanzará los 27. Oigan, ¿sabían que nuestra alegría es a prueba de resfríos? Sí, así es, sonríe y alivia los molestos síntomas de resfrío común y la gripe. Congestión nasal, dolor de cabeza, fiebre y estornudos con Refrianex, porque Refrianex está siempre contigo. Refrianex comprimidos día y noche y tu resfrío ya fue. Y recuerda que el virus no desapareció, así que cuida tu salud y cuida de los tuyos. Sé un héroe, no bajes la guardia, la lucha contra el COVID-19 está en tus manos. Presta atención, te dejo con el pronóstico extendido por departamento y continúa informándote y divirtiéndote en este viernes junto a la revista El Día. ¡Gracias!